Más de 2.000 millones de pesos han sido invertidos junto al SENA-Casanare para la realización de proyectos de empresa a través del Fondo Emprender. Asimismo, la Administración Departamental con paso firme en cabeza de su gobernador, Josué Lirio Barrera, en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha venido aportando más de 30.000 millones de pesos a la institución más querida por los colombianos para la realización de este propósito. De esta manera se busca generar empleo directo e indirecto para que centenares de casanareños logren hacer realidad sus sueños.